La izquierda boleada paga alto precio Martín Ríos a su guardia baja, a su estilo exageradamente suficiente, lo apuntamos, pareció cancherear, sobrar la pelea Ríos, creyó que era más de lo que realmente es. Y Cristian Ríos, el boxeador tucumano, el radicado en Mulón, salió de su letargo y cuando tuvo la oportunidad primera, no exitó, no vacinó y definió la pelea. Cristian Ríos ha logrado la victoria más importante de su carrera técnico 7.